Música Música Que sí, que sí, que sí, que sí Yo creo que te gusta lo mismo que me gusta a mí Fui orgulloso, fui orgulloso No quiero empezar nada fabuloso Personalmente, al mío, te digo Que me respalas, que digas de mi fe Se parezca quererte 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 Queda todo junto Música Yo lo sé Música Y así se quedas Ay, os he visto bien Ay, os he visto bien Sí, señores